Hoy les voy a mostrar una finca de 20 hectáreas que estoy vendiendo en el municipio de Aguazul, esto es en el departamento de Casanare. 90 hectáreas para vender con calza esta propiedad que les ofrece. Primero que todo un excelente acceso, acceso totalmente pavimentado del casco urbano de Aguazul aquí a la finca, se gasta uno aproximadamente unos 18, 20, 25 minutos, no se gasta más de Chulpan, que es la capital del departamento de Casanare, se gasta uno aproximadamente unos 45, 40, 50 minutos, todo depende en qué se transportan, a qué velocidad transiten. Bueno, ¿qué deciden hasta el final? Primero que todos reciban un cordial saludo, los invito a que se queden hasta el final del video para que puedan apreciar esta finca al detalle. 90 hectáreas, colinda con la carretera, en un buen tramo. Todos los detalles que pronto no los dé aquí en este video van a aparecer aquí en la parte de abajo en la descripción. Ahí aparece precio, ahí aparecen medidas, dimensiones de la casa, mejor dicho, todo al detalle. Mientras vamos caminando hacia allí a la parte del fondo, que es donde está ubicada la casa. La casa, pues empezando de ahí, ya tiene algo de ventaja. ¿Por qué? Porque no está al bordo del pavimento. Entonces, para las personas que les gusta, bueno, por temas de seguridad, que la casa no quede ubicada al bordo del pavimento, pues ya está al fondo. Bueno, ¿qué les puedo contar de esta finca de 90 hectáreas? Rápidamente. ¿Esta finca qué les brinda? Les brinda un espacio para que usted desarrolle proyectos de agricultura. Le brinda un espacio para que usted tenga ganado. En este momento se tienen aproximadamente unas 90 reces. Unas 90 reces entre toros, entre ganado de cría, mautes. Hay aproximadamente unas 90 reces. Tenemos también caballos, tenemos las instalaciones de la casa, unos lagos para que usted tenga pescado, unas áreas verdes bonitas para que compartan con familia, amigos. Es un sitio bien tranquilo. Voy a hablarles, mientras llegamos a la casa, voy a hablarles de este sector. Este sector es bien interesante. Primero que todo porque la finca se posiciona en una vía municipal. Esa pavimentada es una vía municipal que conecta a los municipios de... Hacia allá está Agua Azul y hacia allí está el municipio de Maní. Para las personas que no conocen, más o menos hacia allá está lo que es Agua Azul, sigue Sogamoso, Duitama, Tunja y Bogotá. Hacia allá está Villavicencio. Entonces vienen bajando de Bogotá, Villavicencio, se vienen por la vía que conecta los departamentos de Meta, Casanare, Arauca. Y hacia allí encontramos Yopal y sigue hacia Arauca. Entonces hacia allá está Yopal. Llegan a Agua Azul. Pueden subir hacia Sogamoso, Bogotá. Pueden seguir hacia Villavicencio, Bogotá y demás. Entonces la ubicación de la finca es muy buena porque estamos sobre una vía municipal colinda con la pavimentada. Entonces yo creo que ya con eso quedó claro el tema de la ubicación y demás. Este es un sector ganadero. Este es un sector de agricultura. Bueno, aquí ya casi vamos llegando a las instalaciones de la casa. Aquí inicialmente tenemos dos pozos grandes. Dos pozos bien grandes para que puedan tener aquí sus pescados. Entonces es unos pozos que tienen unas medidas bien interesantes. Estos son sectores bien tranquilos para que usted pueda trabajar, para que usted pueda vivir tranquilo con la familia. Este es el tipo de finca que le puede servir a aquella persona que lleva tiempo buscando dónde vivir, dónde tener su ganado, dónde cultivar. Ya les voy a mostrar por ejemplo cómo se da bien el plátano. Mejor dicho, todo al detalle. Por eso los invito en este momento a que se queden hasta el final del video también. Aquí en la parte de abajo dice suscribirse. Aquí en esta parte de aquí dice suscribirse, suscríbete, deje su buen like y también. Y ya les mostraré el detalle. Observen estos palos de madera. Estos son maderables. Estos son aceite. Los conozcan con otros nombres. Observen este palo aquí en la casa. Unas áreas verdes muy bonitas. Les explico. Aquí tenemos dos lagos muy bonitos. Hacia allí tenemos unas pesebreras. Hacia allí tenemos la casa y la finca se extiende hacia el fondo. Vamos a mirar por aquí primero. Los lagos que ya les mostré. Vean este espacio aquí para que ustedes compartan con la familia. Para que tomen el tinto. Para que dialoguen de la vida. Vean este paramento de esta casa. Bien bonito. Aquí tenemos un caballo. Para que vayan a ver la finca en la parte del fondo. La seguridad de la casa. Los caninos. Tenemos aquí unas pesebreras. Aquí cabe un caballo, dos caballos, tres caballos, cuatro caballos. En este momento solo se tienen aquí dos potricos. Venga, se los muestro. Vean este ejemplar bien bonito. Observen este. Bien lindo también. Este animalito bien hermoso. Pero eso sí les digo. Estos no entran dentro del negocio. O depende porque todo es negociable en esta vida. Quiero mostrarles aquí, por ejemplo, que pueden cultivar plátano. Aquí se tiene pues como para el gasto de la casa. Mire con la fuerza que se da el plátano por aquí. Que muchas personas dicen, no, esas tierras son malas, esas tierras no se da nada, bla, 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 bla. Pero bueno, aquí con hechos se da a demostrar que aquí sí se da muy bueno el tema del plátano. Topocho. Aquí pasan un caño cerca de la casa como tal. Aprovechando ya que tocamos aquí el tema del caño. Mire, esta finca tiene lo que es, en aguas que tiene, tiene dos caños, pero les soy muy sincero. Estos caños en verano se secan. Queda húmedo ahí. Sí, de pronto si se excava queda con agua. Pero la finca de respaldo tiene lo que son tres lagunas veraneras. Las que vimos allí, allí en la parte de fondo hay otra, allí hay otra. Inclusive son cuatro, pero tres son las que quedan con full agua. También de aguas tiene cuatro pozos profundos a lo largo de la finca. Entonces, la finca de agua tiene de sobra. Allí es donde está la otra laguna. Allá está la otra. Todo esto es el paramento aquí de la casa. Ya les voy a mostrar. Aquí está el pozo séptico, porque pues obviamente son predios rurales, no va a haber alcantarillado ni nada por el estilo. Este es el paramento de la casa. Zonas verdes. Miren la casa. Esta casa es una casa amplia, que tiene tres habitaciones, tres baños, este espacio grande aquí para que compartan con la familia. Entonces es una casa que pues no es que es el lujo, pero créame que aquí vive usted muy tranquilamente. Muy tranquilamente. Aquí inclusive pueden parquear carros en la parte interna. Ya les muestro allí en la parte de atrás. Inclusive aquí tenemos aire acondicionado, cámaras de seguridad. Mejor dicho, esto es para que viva uno bien. Y aquí también están los aires, todo bueno. Cuando vengan a ver la finca, pueden ver al detalle, al detalle, porque si no, en este video me quedo aquí todo el día y los tengo todo el día aquí viendo videos. Entonces la idea es con este video darles una pequeña noción de cómo es la finca. Que se hagan una idea para aquellas personas que viven lejos. Entonces que se hagan una idea de qué es lo que yo les estoy ofreciendo en venta. 90 hectáreas les ofrece. A ver, les hablo, les hablo cómo está distribuida la finca como tal. La finca tiene aproximadamente 60 hectáreas que se utilizan para sembrar arroz y tiene unas 25 en pasto y tiene unas 5 hectáreas en montaña, en monte. Mire, aquí tenemos lo que es el primer pozo profundo. Aquí está el pozo profundo, con su respectiva electrobomba. Aquí hay un molino de viento que tiene también su respectivo pozo profundo. En fin, bueno. Entonces 90 hectáreas, de las cuales 60 más o menos ahí para sembrar arroz. Tenemos también 25 que son en pasto y unas 5 que son en mata. Esta finca, hay algo muy interesante que no les había dicho. Esta finca tiene uso, o sea, tiene un permiso para usted montar una gasolinera allá al bordo de la carretera. O sea, tiene el permiso expedida por el municipio para que pueda usted aquí colocar una estación de servicio. También la finca cuenta con luz, cuenta con gas, mejor dicho, cuenta con muchas cosas interesantes. Allí tenemos pasto de corte. Hacia allí tenemos, donde se extiende la finca a fondo, sino que les voy a mostrar hasta allí, donde está la otra laguna. Y ojo que les voy a dejar las vistas aéreas para que se hagan una noción de cómo es la finca como tal. Observen esta laguna. Esta laguna es bien amplia. Ahí tienen, esta agua es veranera. Esta agua no se acaba. Hacia allí tenemos un corral en madera. Entonces no voy a entrar tanto en detalles porque, bueno, nos quedamos aquí todo el día mostrando esta finca. Pero entonces quédese que a continuación va a la vista aérea. Con esta vista aérea, entonces les voy a presentar la finca de las 90 hectáreas para que ustedes de pronto se hagan una idea más concreta con esta vista. Para que ustedes puedan ver cómo es un poco más la finca. Voy a iniciar el recorrido desde aquí, el bordo del pavimento, desde la vía municipal. Para que de pronto, es que al inicio del video terrestre, realmente la brisa no me dejó, pues como que se escuchara bien lo que yo estaba hablando. Pero les estaba diciendo que la finca colinda con esta vía municipal, que conecta dos municipios. El municipio de Aguazul con el municipio de Manica, Sanare. Para que ustedes lo tengan presente, para que ustedes se hagan una idea de lo importante de la ubicación de esta finca. Hay algo que yo no les comenté y es que aquí, en esta finca, se tiene un permiso para que usted pueda montar una estación de servicio. Es decir, una gasolinera. Para que ustedes, vuelvo y le digo, lo tengan muy presente. Que son detalles y cosas que juegan a favor de la finca. El valor que tiene la finca como tal. Entonces, tenemos la casa ahí, no pegada al pavimento, sino en la parte del fondo. Eso, vuelvo y digo, para muchos les va a gustar. ¿Qué compone estas 90 hectáreas? Aproximadamente 60 hectáreas están acondicionadas para cultivar arroz. Hay unas 25 hectáreas que están realizadas en pastos mejorados. Y hay unas 5 hectáreas aproximadamente en montaña. Tenemos 3 potreros en total. Son 3 potreros grandecitos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta es como las 5 hectáreas que hay en montaña. Pues, donde ustedes pueden de pronto acondicionar eso para lo que más ustedes necesiten, ¿no? ¿Qué aguas tiene esta finca? Quiero hablarles de las aguas. ¿Qué aguas tiene? Esta finca tiene 2 caños, pero estos caños no son veraneros. Estos caños se secan en verano. Tiene 4 pozos profundos. Eso sí, son veraneros. Tiene 5 lagunas. De esas 5 lagunas, hay 3 lagunas que son veraneras. Es decir, que quedan con agua en época de verano. Esta finca, que sí tiene escritura, sí. Esta finca tiene escritura pública. Tiene 2 escrituras, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta parte que se mira ahí, es como donde está el área acondicionada para arroz. Recordemos, 60 hectáreas aproximadamente están acondicionadas para el tema de arroz. ¿Qué más le puedo decir? Inclusive, aquí al fondo, la finca es dividida por una vía que va ahí por esa parte. Entonces, prácticamente la finca tiene vía por el frente, que es la vía municipal, y por el fondo una vía que va hacia otras fincas. Para tenerlo en cuenta, y vuelvo a decir, son detallitos, pero hay que darlos. Les hago un resumen de la casa. Es una casa, como ustedes apreciaron, cómoda. Unos dirán, es una casa muy bonita, otros dirán, es una casa que toca demolerla y hacer algo nuevo. Son gustos de cada persona. Esa casa en total tiene 3 habitaciones, tiene 3 baños, la sala, el comedor, el parqueadero. Parqueadero interno grande. Tiene pesebreras para caballos, ahí al pie de la casa. Bueno, realmente son unas instalaciones bien bonitas para que ustedes las compartan con la familia. ¿Cuánto es el precio de esta finca? Esta finca sale a 22 millones la hectárea. ¿Qué quiere decir? Que en total sale valiendo 1.980 millones de pesos para que lo tengan en cuenta y presente. En dólares aproximadamente unos 432 mil dólares aproximadamente, porque eso varía de acuerdo a cómo esté el precio del dólar en el momento que se vaya a hacer el negocio. Para aquellas personas que están en la parte extranjera, bueno, los que van a comprar en dólares también. Bien, entonces señores, es muy importante que este video lo compartan con muchas más personas para que muchas, muchas personas se enteren de la venta de la finca. Quizás esa es la finca que ellos andan buscando hace mucho tiempo y por medio de ese video que ustedes comparten, ellos se enteren. Sería muy gratificante saber que ustedes comparten el video. También es muy importante que ustedes comenten el video, dejen su buen me gusta y lo más importante, suscríbanse para que puedan ver más fincas que salen disponibles en este canal. ¡Gracias!